Los murciélagos pertenecen al reino animal. Su nombre científico es chiloptera. Se caracterizan por el segundo grupo de mamíferos más diversos en el mundo, después de los roedores. Y además, son los únicos mamíferos capaces de adorar. Es carnívoro, por lo tanto, es heterótroco. Su reproducción es vivíparo. Sus características físicas son vidosalas, son largas y estrechas para obtener un vuelo rápido. Llegan a velocidades de hasta 60 millas por hora, que equivalen a 95 kilómetros por hora. Pesan entre 5 y 8,5 grados. El miedo es entre 40 y 47 milímetros. Se pueden encontrar en todo el pueblo de Cieza. Y pueden vivir hasta 30 años. También pueden encontrar su comida en toda la oscuridad y pueden comer hasta 1.200 milímetros en una hora. Y su debilidad es la perturbación humana. Pueden tener uno o dos hijos al año. Y lo que más son bienes es el aceite y el caliente. Y el 83% de su vida guardada se quedan con los ojos cerrados.